Tres, va Vos Batería Tres, va Yo sé que tienes un buen amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin ti me encontraste felicidad Tal vez alguien más te da Como la flor Una flor, tanto amor, tanto amor me diste tú Nunca se marchó Mi madre yo es Yo sé que tienes un buen amor Ay, como me duele Ay, como me duele Un, corte, tres, va Como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú Nunca se marchó Corte Tres, va Ay, como me duele Ay, como me duele Corte final Tres, va Ay, como me duele Corte final Bozú, ingresa Tres, va No me quiero ver No me quiero ver No me quiero ver Este no es el momento en que escucho tu voz Corte final Tres, va Tres, va Amor, que no me duele Amor, que no me duele No me doy Pero nunca Corte final Tres, va Sí, va Corte final Tres, va Ay, como me duele Amor, que no me duele Por lo cura, por las calles Por que somos de distintas sociedades Amor prevido nos dice todo el mundo El amor prevido El amor prevido El amor prevido Baby ¿Y dónde está la soltera? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!